¿Sabes qué es la acción de cumplimiento? En la Defensoría del Pueblo te lo explicamos. La Constitución Política de 1991, en el artículo 87, consagra que todas las personas y organizaciones sociales que se sientan afectadas por el incumplimiento de una ley o de un acto administrativo pueden solicitar su cumplimiento ante el juez administrativo del lugar de residencia. En la ley o el acto administrativo no deben estar comprometidos derechos fundamentales, ya que para dichos derechos se acude a la acción de tutela. La acción de cumplimiento es subsidiaria, por lo que solo se acude a ella si el interesado no cuenta con otro medio para hacer efectiva la norma. Tampoco se puede acudir a ella si la norma establece gastos para solicitar el cumplimiento de órdenes judiciales. Para acudir ante el juez es fundamental que primero se haya solicitado su cumplimiento mediante derecho de petición y que transcurridos 10 días hábiles a partir de la erradicación, la autoridad o el particular no le haya dado respuesta, tras de lo cual se puede presentar un incidente de desacato. La acción de cumplimiento se puede presentar de manera verbal o escrita por una sola vez, en cualquier tiempo y lugar, siempre y cuando la norma esté vigente. En la Defensoría del Pueblo te queremos informado. Ven y conoce tus derechos.